Bueno, durante un vuelo o previo al vuelo es importante ver, por ejemplo, tenemos vuelos que son nocturnos y hay veces que debes descansar tiempo suficiente para poder sacar el vuelo muy bien. Va desde comer ligero, comida que no te vaya a quedar pesada durante el vuelo, comida que no te inflame, bueno, para personalización del avión te afecta también. Y bueno, tienes que ver qué tipo de vuelo vas a hacer, a dónde vas a ir y bueno, prepararte, no sé, saber cuántos días de pernota te vas, a dónde vas a ir, si hace frío y bueno, contemplar todo eso en tu maleta.